La Escuela Finca 611, ubicada en el distrito de Palmar, en el Cantón de Osa, está lista para recibir las sonrisas y energía de las niñas y niños que conforman la comunidad educativa. Luego de varios años de espera, la nueva obra se convierte en una de las construcciones modernas más llamativas de la zona, y según comenta su directora Grete López, el espacio es propio para desarrollar los procesos de calidad educativa. La obra de infraestructura tuvo una inversión de 2,1 millones de dólares. El área educativa cuenta con cinco aulas académicas para primer y segundo ciclo, un aula de preescolar, baterías sanitarias, taller de artes industriales, cancha multiuso, vestidores, caseta para guarda de seguridad, bicicletario, área administrativa y apoyo técnico-administrativo, así como obras exteriores. El Centro Educativo inició en la década de los años 60 para ofrecer servicio educativo a los hijos e hijas de trabajadores de las bananeras y plantaciones de palma. Con el paso de los años, el deterioro creció y la afectación por las llenas del río grande de Tierraba y el cierpe puso en apuros la estructura educativa. La directora del centro acepta que este logro no le corresponde, sino al exdirector Ronnie Porras, quien asumió junto al presidente de la Junta de Educación Walter Díaz, el sueño con ahínco. La meta ahora para la administración de la institución es recuperar a los estudiantes que emigraron a otras instituciones más lejanas de sus hogares, por las malas condiciones que ofrece la escuela. Actualmente la matrícula es de 68 infantes, pero la locación tiene capacidad para 150 estudiantes. Todo el personal docente y administrativo nos sentimos muy orgullosos de contar con las nuevas instalaciones que fueron construidas con los más estrictos estándares de calidad y seguridad para las personas estudiantes, funcionarias, padres y madres de familia y comunidad en general. Es un privilegio para nosotros poder desempeñar nuestras funciones en este centro educativo. Agradezco a Dios por abrir las puertas de esta obra, al presidente de la Junta de Educación Walter Díaz, el director Ronnie Porras y todas las personas que hicieron posible este grandioso proyecto, el cual es una institución emblemática del circuito 07 de la Dirección Regional Grande de Tierraba. Con la construcción y el equipamiento de la escuela Finca 611 se da un paso muy importante para seguir cumpliendo con las actividades educativas encomendadas y garantizando una educación de calidad en la actual transformación curricular. Según Giovanni Rodríguez, director de la unidad supervisora del fideicomiso, la zona donde se construyó la escuela tuvo un trabajo en su terreno para prevenir inundaciones. Para Steven González, viceministro administrativo del MEP, esta escuela es un ejemplo de obra pública de primer nivel en zonas rurales, lo que afirma que la infraestructura educativa impacta a toda la región nacional. De acuerdo con el programa del fideicomiso, esta comunidad se asegura el mantenimiento mayor de la planta física hasta mayo del 2033.